Ven Espíritu Santo Todo nuestro ser está hecho para el encuentro con los hermanos Has puesto dentro nuestro el llamado a caminar con los demás Por eso estamos aquí, en tu presencia Para pedirte que alimentes nuestro sentido comunitario Queremos aprender a trabajar con los demás Queremos evangelizar en unión con toda la iglesia que camina Enseñanos, Espíritu Santo, a buscar caminos de diálogo y de unidad Con los demás cristianos que luchan por tu reino Te pedimos Señor Redentor, Cristo resucitado Que no nos cansemos de glorificarte Porque eres aliento y vida para nosotros Te damos gracias Porque tu presencia nos da seguridad y fortaleza Gracias, porque cuando nos sentimos cansados O desilusionados por el fracaso Por el esfuerzo sin fruto Tú vienes a alegrar nuestra vida Y a cambiar nuestra tristeza en gozo Queremos ser obedientes a tus palabras Deseamos escucharte y hacer tu voluntad Porque estamos seguros De que no seremos defraudados Te pedimos que nos ayudes a obrar bien A realizar nuestras actividades cotidianas Con la alegría de aportar Para un mundo mejor Y que nuestro esfuerzo diario tenga su fruto Y ese fruto sea agradable a ti Ven Señor Aliméntanos Y fortalécenos con tu palabra Y con la Eucaristía Para que nuestra fe crezca Y nuestro amor por ti Sea cada vez más fuerte Amén Aliméntanos